Ya nos estamos acercando el día de Navidad y bueno, nos estamos preparando. Este domingo vamos a hacer aquí afuera en el templo, ya tenemos empezado a organizar el escenario, lo que se llama la estrella de Navidad, que es una obra que está preparando el grupo de teatro musical católico, Mercedísima, de acá de la parroquia, que bueno, se constituyó hace ya un par de años, que ha presentado algunas otras obras anteriormente y que bueno, para este momento, para este tiempo, han preparado esta obra y bueno, realmente va a ser algo muy lindo para compartir, para festejar. De tu parte también, seguramente poder disfrutar, digamos, de la familia aquí. Seguramente, sí, tal cual. Y unimos, bueno, a las 20 va a hacer la misa, luego va a cantar el ensamble vocal del Colegio de las Hermanas, dentro del templo, y después salimos a la vereda para presentar la estrella de Navidad. Bueno, no es la primera vez que nos encontramos en esta, me parece que también la cita los tiene como parte de la ciudad, también como parte de una propuesta de cierre de año, pero también con los festejos de Navidad. Sí, es así, el concierto navideño que bueno, ya hemos hecho por primera vez el año pasado. Este año con ingredientes, vamos a cantar junto a la Orquesta de Cuerdas Municipal de Isla Verde. Lo encontré después de varios años con mi amigo Nicolás Fornazzo, profesor de violín y cello, y bueno, estábamos trabajando juntos y preparando el concierto que va a albergar distintas obras del repertorio clásico navideño. Bien, serán varios temas, 4, 6, 8, ¿hay números? Sí, aproximadamente 6 obras, 6 obras del repertorio tradicional navideño. ¿Algo que habían hecho el año pasado o es nuevo para ustedes? No, algo tomamos de lo que habíamos hecho el año pasado y sí, las obras orquestales son nuevas.